Sumario mensual en The One Agency Hola, soy Karol Villalobos y este es el primer sumario del mes de diciembre en The One Agency. Internacional Marcelo Mendoza, María José Castañeda y Stephanie Ogalde, modelos de The One Agency e IZ Casting, desfilan para el reconocido Mercedes-Benz Fashion de Guatemala. El grupo mexicano Six, del cual nuestro actor y cantante Norman Elizondo forma parte, estrena su videoclip musical No Me Enamoro. Publicidad John Arley protagoniza la nueva campaña publicitaria para Ferreterías EPA. Valeria Cruz es la nueva imagen del video corporativo para Pinturas Coral. Jesús López protagoniza Comercial Televisivo para Pastas Roma. Cine y Televisión Nuestros talentos realizan una audición privada para formar parte del staff de actores de la película costarricense La Hija de la Muerte y Beto Montero obtiene un papel importante. Pasarelas Los modelos de The One realizaron el casting para el desfile anual de la Universidad Creativa, que se realizará el próximo febrero, quedando dentro del line-up oficial Eduardo Rojas, Geo Samuels y Yari Barnett. Eventos The One realiza su evaluación semestral para decidir quiénes continuarán siendo representados por la agencia este 2020. Para esto se contó con un jurado de gran trayectoria, el artista guatemalteco Carlos Guerrero, el empresario y director artístico Oscar Porras y el periodista y fashion blogger Juan Rojas. El pasado 17 de diciembre, The One celebró su esperada fiesta navideña, a la cual asistieron más de 100 invitados, entre ellos el maquillista Alejandro Ramírez, la presentadora de televisión Karina Campos, la cantante Valeria Zibaja, la primer finalista de Miss Costa Rica 2019 Brenda Muñoz, Además, fotógrafos y patrocinadores como Imago, Cervecería Gracia, Shotzitos, DJ César, Capture Booth, Snack Jummies, Artisano, Barba Roja y Agni. El evento, el cual esperamos se convierta en una tradición de cada diciembre, contó con los shows musicales por parte de los cantantes The The One. Además, Steven Zibaja, quien participó en La Voz México, el guatemalteco Carlos Guerrero, Jay Reds y Alex Vadilla, quien estrenó en exclusiva su tema musical Santa Quiere Un Sugar. Lookbooks Diana Cerdas realiza lookbook de ropa deportiva y de verano para la cadena de tiendas Econo. Rosana Rodríguez protagoniza lookbook para la asesora de imagen Jessica Cascante, en el cual luce distintos outfits de diseñadores nacionales. Yo soy Karol Villalobos y este fue el primer sumario del mes de diciembre de The One.